Bueno, Juan, ¿nos afectó o no nos afectó como país, digamos, como la infraestructura pública, el apagón de Microsoft, o cuál es el reporte de daño, si podemos hablar en esos términos? Perfecto, comento un poco. Antes de explicar un poquito para que la audiencia entienda, este problema que ocurrió, ocurre por una actualización que forma parte, por así decirlo, del sistema operativo. El sistema operativo es el sistema base que se instala en un servidor, en una computadora, y sobre ese sistema es donde se instalan los sistemas, las aplicaciones, los que nosotros usamos. Entonces, al afectar ese sistema base, lógicamente caen las aplicaciones que están por encima. ¿Por qué explico esto? Porque es importante la información de que no hay un ataque, que no es un concepto de virus, sino más bien de una actualización, que estas actualizaciones a la fecha son actualizaciones como más automatizadas. Antes los técnicos se encargaban de entrar página por página, descargaban las actualizaciones y las instalaban manualmente. Hoy día estas actualizaciones son en forma manual y en forma programada. Entonces, lo que ocurrió fue eso. Ahora, nosotros estuvimos haciendo un monitoreo durante todo el día, en especial con las instituciones del Estado, que es lo que nosotros como que estamos más enfocados en esto. En un principio encontramos algunos casos donde ocurrieron, que fueron resueltos rápidamente porque ya con el transcurso de las horas se fue encontrando la solución al problema. En un principio la solución era ingresar a un modo de la computadora, por así decirlo, que es el modo de prueba de fallos, porque recordemos que la computadora está caída, ¿cierto? Está la famosa pantalla azul de Windows, ¿verdad? Entonces, no se podía entrar, entonces lo ingresan a lo que se llama el modo de fallos, una especie de modo de recuperación, que nos permite interactuar con la computadora porque se levantan como que las cosas mínimas para que hacer funcionar la computadora, ¿verdad? Básicamente es encontrar un archivo, eliminarlo y permitir, vamos a decir, la recuperación del sistema, ¿sí? Nosotros no tuvimos aquí, por lo menos hasta los reportes y monitoreos, si no tuvimos casos que hayan impactado fuertemente, sino más bien cosas que fueron rápidamente solucionadas. Y lo que mencionaba un poco yo también a otros medios hoy, es que estas actualizaciones generalmente están en forma programada, es decir, no es que todos los países a las 9 de la mañana le va a caer la actualización, no, esto es algo que va ocurriendo en forma gradual. Entonces, siempre yo mencionaba, debemos estar más alertas porque pudiera llegar a ocurrir ahora. Si lo que realmente lo más probable que haya ocurrido, pues convengamos que esto con casos mundiales y con mucha repercusión, probablemente ya Microsoft haya trabajado con la actualización y en todo caso las actualizaciones que van a ser conscientes, vamos a decir, seguramente ya tienen la solución aplicada. Es decir, puede que no haya realmente más casos, pero sí es importante entender un poco cómo es que funciona y por qué ocurrió. Ahora, ahí Juan, si me permitís, quiero hacerle participar a Luis, frente a esta conversación. Luis, ustedes en PROTEC tuvieron, sí tuvieron efecto, ¿verdad? Sí, tuvimos problemas de correos y otros problemas, pero digamos que el correo de repente no es algo que vos necesitabas en forma urgente, ¿verdad? No tuvimos ningún problema en ningún sistema. No operativo, digamos. Claro, que necesita un backup inmediato. Pero sí, sí, problemas de correo. Sí, problemas de correo, sí. Y me estaban contando, o sea, me estaban contando hoy, Juan, yo no escuché directamente, por eso aclaro que me estaban contando, por si acaso escuché mal, que el DINAC también tuvo que operar con su backup, no con su sistema principal, debido a la situación. ¿Es correcto o no? Mira, con la comunicación que nosotros tuvimos de este problema, ellos no tuvieron un inconveniente en la recuperación, o sea, en el problema de inconvenientes específicos que estamos hablando, ¿verdad? Más bien en otras instituciones con sistemas, no sé si decir menores, pero estoy de acuerdo con lo que menciona Luis, ¿verdad? Porque existen sistemas y sistemas. Si hay un sistema en un servidor que tiene Windows, que es un sistema crítico, lógicamente es diferente a, por ejemplo, lo que menciona, un correo electrónico, algo que permite por lo menos dar tiempo de procesar lo que tenés que hacer, ¿verdad? Ahora, dos cositas, Juan, y te dejamos en paz. La primera, yo no sé si la ocurrencia de este evento es accesoria, digamos, o chiquitita, porque la caída de los servicios mundiales de administración aérea, ferroviaria, bancaria, y te cuento que nosotros sabemos a ciencia cierta aquí en ABC que hay países europeos que se paralizaron completamente. No es una cuestión que vos podés decir, no, 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 esto es un problema chiquitito, perdón, es un problema grande. Y la cuestión que yo me planteo, y este es el motivo de esta entrevista contigo, es saber si nuestro Ministerio del Ramo, que es mi TIC, está preparándose para circunstancias que pueden ser cada vez peores. Y te voy a poner un ejemplo, y la vez pasada cuando estábamos hablando con el ministro, yo le planteé una cosa que yo sé que hay mucha gente que tomó a risa, pero para mí no es ningún motivo de risa, después te voy a contar. Hoy Rusia no cayó, ni un milímetro de internet en Rusia cayó. ¿Por qué? Porque Rusia hace años tiene una disposición política a prepararse para estas eventualidades. Y están preparados, y hoy mostraron que están preparados. La pregunta es si nosotros estamos preparados, Juan. Perfecto, mira, muy buena, muy buena la pregunta, y totalmente de acuerdo con lo que mencionaste. La criticidad de un evento como este depende de los sistemas que hayan sido involucrados. Es totalmente diferente decir que en una página web informativa estaba en un servidor Windows y cayó, a decir que, por ejemplo, el sistema de tributación cayó, o el sistema de salud cayó por un inconveniente como este. O sea, y lo que marca la criticidad, en este caso, en este evento, son los sistemas que estaban siendo utilizados dentro de esas máquinas. ¿Sí? Y completamente contigo, no es un tema para tratarlo como poca cosa, es un tema que hay que, en este caso, hacer una revisión especialmente donde impactó. Ahora, un tema importante es mencionar también que Windows es uno de los sistemas operativos base. Hay varios. Sí. ¿Sí? En el estado, uno muy utilizado también es Linux. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este evento, en este caso, afecta por una actualización Windows. Perfectamente, también, pudiera ser que en Linux una actualización ocurra lo mismo. O sea, eso es algo que, inclusive, podríamos decir, es externo al Estado o al Ministerio de Tecnología de Cooperación de la actualización de una de un tercero, en este caso, Microsoft, o una de las distribuciones de Linux. Sí, pero estoy completamente de acuerdo contigo y, en realidad, en este caso, lo que hay que hacer es no tomarlo como algo pequeño, rápidamente correr y empezar a mirar los sistemas, analizar la criticidad de esos sistemas y empezar a los más críticos hasta los menos críticos apoyando a los técnicos, que es importante también acá, ¿verdad? Por eso yo siempre hablo de la colaboración técnica. O sea, esto, cuando ocurre, es algo que ocurre, no es igual a un virus. Generalmente, los virus, como ya están categorizados, tienen nombre y todo, ¿verdad? Entonces, vos decís, es el virus tal. Entonces, vos sabés que la persona tal ya trabajó con ese virus y lo logró solucionar. Acá, una actualización que viene de un tercero te cae y hay que empezar a buscar, literalmente, una investigación para ver cómo solucionar. Pues, Juan, acá... Donde todos nos ponemos a buscar las formas de solucionar y corregirlo. ¿Sabés lo que pasa, mi querido Juan? Y para mí esta es la cuestión de preocupación y te prometo que es la última cuestión, ¿verdad? Acá ocurre lo siguiente. Microsoft es una empresa que tiene una característica empresarial, una cultura corporativa y es el abuso de su posición dominante. Porque Bill Gates es un delincuente. En consecuencia, el señor Microsoft regala software para que los países instalen su software en detrimento de la competencia. Pero la consecuencia de este abuso de posición dominante es que los países entran en una situación de dependencia que no pueden solventar. Porque lo que hoy pasó, en realidad, es que el software de seguridad de Microsoft es el que hizo todo esto. En consecuencia, fíjate vos el horror, el horror. Esta es una situación realmente de pesadilla. Bill Gates controla el funcionamiento de los países y un día puede decir le apagó a Paraguay. No me gusta más lo que dice el gobierno paraguayo, apagó. Y nos quedamos todos. Y vuelvo a reiterarte, Juan, yo quiero por favor que chequees hoy hubo países enteros de la Unión Europea que se quedaron apagados. Apagados. O sea, se les apagó el país. Todo porque Bill Gates resolvió hacer la manera de su ciberseguridad. Entonces, no puede ser esta nuestra alternativa. Nosotros tenemos que salirnos de esto. Hay que salir de esto. Hay que salir de la dependencia. Microsoft, divino. Yo uso Microsoft. Y creo que mucha gente. Pero no puede ser la base operativa del Estado. Perdón, no puede. Por esto que pasó. Bueno, sí, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo y efectivamente hay países que los sistemas que fueron afectados por esta situación eran efectivamente algo mucho más catastrófico, situaciones más sencillas. Ahora, a nivel computadora personal, por decirte de una manera, efectivamente Windows es uno de los sistemas más extendidos, utilizados, y como está en Paraguay, por supuesto, ¿verdad? A nivel del Estado, a nivel del Estado, muchas instituciones manejamos una distribución de Linux y no vamos por Microsoft. ¿Sí? En el Estado hay mucho de Linux y no tanto de Microsoft. Ahora, a lo que voy nomás es, y esto es importante entender nada más porque conceptualmente es importante, puede llegar a ocurrir, en este caso, pues sale una actualización del sistema operativo que cae y se dirigió el sistema operativo, ¿verdad? Esto también puede ocurrir con Linux. Ahí es donde tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque finalmente esto se prepara, se programa y se envía la actualización, ¿verdad? Pero sí, para comentarte, en realidad, a nivel del Estado, si bien hay instituciones que manejan Microsoft como en sus servidores, vamos a decir, que finalmente convengamos que los servidores son los que tienen los datos del Estado, ¿verdad? No son las máquinas personales. Claro, se entiende, sí, sí. Entonces, ahí el Estado, hay mucha utilización del Linux en sistemas operativos para lo que es manejo del Estado. De hecho, en nuestro caso, que es la nube PI que está administrada por el MITIC para lo que es Data Center, a hecho utiliza una distribución de Linux. No utilizamos Microsoft nosotros, ¿verdad? Espero que no y espero que nunca usen. Bueno, Juan, esto da para hablar mucho más, pero te tengo que dejar aquí. Así que muchísimas gracias por tu gentileza y gracias por los datos, ¿sí? Muchas gracias a usted y a la orden. Gracias. Juan Arizone es viceministro del MITIC. Una cosita, nos vamos a la pausa y después ya entramos directo con Luis, que tuvo la amabilidad de aguantarse esta conversación. Amigos, acá hemos generado en las últimas tres décadas una serie de oligopolios mundiales. Microsoft fue uno de ellos y esto se manifestó categóricamente en la pandemia, donde Bill Gates decidió qué vacunas teníamos que usar, cuándo y cómo, cómo teníamos que pagar. Decidió él, estimado amigo. Pues yo no quiero que me crean a mí, eso está totalmente documentado. Bueno, antes ayer fue condenada la presidenta de la Unión Europea reelecta, Úrsula von der Leyen, por corrupción, porque recibió coimas de Pfizer. Ya hay una condena, ya no, ya no, es conspiranoico. No, 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 está condenada por los tribunales. La bandida se presentó lo mismo a las elecciones y los bandidos que la apoyan la religieron lo mismo, pero es una corrupta. Entonces, estos sistemas globales, estimado mío, no pueden seguir siendo la matriz del Paraguay. No, no y no. El modelo que hoy resistió se llama Rusia. ¿Le gusta o no le gusta al señor Mark Oxford? Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia sí se preparó para esto. ¿Entendés? Entonces no le pasó nada. Todos sus bancos, su estación de servicio, sus trenes, sus aviones, cero estrés.